Música Ok chicos, vamos a hacer lo que es nuestra decoración de toallas Este día vamos a aprender a ser un perrito Y es muy fácil, solo vamos a necesitar Resistor, un par de listones, ojitos, orejitas y unas naricitas ¿Sale a valer? ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Excelente! Un gran destello Cuando alguien piensa Anticipado, recién creado Hago aparatos, artefactos y sorpresas Porque un invento se le ocurrió Si un invento se me 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 ocurrió Invento Tan divertido hacer un Invento Algo que se agite más Algo con novedad Creo que será algo fenomenal Si yo debo hacerlo Invento Corriendo por mis veras Invento Que sea de utilidad Algo guambandujiqui Verás la diversión que traerán Un invento se me ocurrió Se vuelve loco Si un invento Imaginando Si un invento Mis ojos brillan Realmente loco Hago aparatos, artefactos y sorpresas ¿Sabes por qué? Un invento se me ocurrió Si 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 un invento se me ocurrió Suma de energía Si un invento Si un invento Energía asombrosa Para antes tener diversión Que animar a la humanidad Un invento se me ocurrió Si 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 un invento se me ocurrió